Tú ahí en el cuarto de al lado, vestido cerrado y quince mensajes sin contestar, sin contestar Sobre esta cama sentado, te escribo yo en vano, no sé qué decir para hacerte hablar Para hacerte hablar Esta vez se nos fue de las manos, platos volando hasta por los tejados, rasgando por mí y me trozó la piel Miedo, tengo miedo, que sea el fondo lo que veo, con todo lo que aún nos queda Hoy doy la vuelta a la moneda Cierto, sé que es cierto, todo lo que llevo adentro Y en nombre del orgullo que arruinó el momento Lo siento Las cinco de la mañana, volé de la cama, te alcanzo pero tú te alejas más Te alejas más El vaso medio vacío, más bien casi seco, mientras yo me ahogo aquí sin saber Lo que harás Ya después de gritos como balas, este silencio es una llamarada, adiendo a diez mil grados bajo piel Miedo, tengo miedo, tengo miedo, que sea el fondo lo que veo, con todo lo que aún nos queda Hoy doy la vuelta a la moneda Cierto, sé que es cierto, todo lo que llevo adentro Y en nombre del orgullo que arruinó el momento Cierto, sé que es cierto, todo lo que llevo adentro Y en nombre del orgullo que arruinó el momento Miedo, tengo miedo, que sea el fondo lo que veo, con todo lo que aún nos queda Hoy doy la vuelta a la moneda Cierto, sé que es cierto, todo lo que llevo adentro Y en nombre del orgullo que arruinó el momento Cierto, lo siento